A lo largo de 200 años, filósofos, psicólogos, neurocientíficos, han intentado con sus propios medios y de manera independiente, resolver uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad. Comprender la mente humana. ¿Qué es un ser humano? ¿Por qué estamos en este mundo y no somos indiferentes a él? A mediados del siglo pasado, la ingeniería se suma de manera decisiva a la búsqueda de respuestas a estas cuestiones. Construye artefactos que intentan modelar cómo nos comportamos, impone un programa de investigación que se ha mantenido durante más de 50 años. Se dio por hecho que los seres humanos éramos ordenadores, seres perfectamente racionales, como si fuéramos sistemas lógicos dentro de una partida de ajedrez. Pensar de esta manera ha tenido indudables beneficios, con aplicaciones en los campos más diversos. Hemos estudiado cómo el cerebro procesa la información y cómo la utiliza. Y hemos empleado estas ideas para dar forma a importantes avances en campos como la robótica, la automatización de entornos industriales o la creación de espacios de realidad virtual. Sin embargo, cabe preguntarse si todos estos avances tecnológicos no nos han desviado del propósito original y si la imagen que nos devuelven es correcta. El interés principal de esa revolución, que era entender al ser humano, terminó, si se quiere, estrechándose en una visión bastante particular, que es la visión de que el ser humano y su mente tienen la estructura de un ordenador. Al mismo tiempo que la metáfora del ordenador se consolidaba tenía lugar algo que históricamente pasó casi desapercibido. Una pequeña comunidad, surgida al margen de este proceso, promovió una serie de reuniones en las que sentaron unas nuevas bases conceptuales y metodológicas. Huyendo de las fronteras entre disciplinas, concibieron el estudio de la mente como un esfuerzo colectivo e integrador. Gracias a este esfuerzo interdisciplinar, la ciencia cognitiva ha relegado la metáfora del ordenador a un segundo plano. Fundamentalmente el punto ciego de esa manera de pensar es que si bien podemos ser muy eficientes como ordenadores, las cosas no nos importan a menos que también tengamos una base corporal en la que nos vemos afectados por el mundo. ¿Qué entendemos por la metáfora mente ordenador? Es un modo en el que nos explicamos cómo funciona nuestra mente. Se reduce a seguir tres etapas secuenciales. En una primera etapa, la etapa de percepción, lo que consideramos es que tenemos una cámara fotográfica que registra toda la información, todos los elementos accesibles al mundo. Esa información es registrada y almacenada en forma de representación mental y así se inicia la segunda etapa, una etapa de manipulación simbólica sobre esa representación, como si fuéramos un ordenador haciendo cálculos. Y la tercera de las etapas es la etapa de la acción. El resultado de esa manipulación, de ese procesamiento simbólico, resulta en una orden concreta motora que el cuerpo inicia y despliega en el entorno en el que se encuentra. Esta metáfora supone que siempre estamos analizando, incluso en nuestra interacción con los demás. Como si el intercambio comunicativo consistiese únicamente en la codificación y decodificación de mensajes. Sin embargo, esta metáfora es falsa, es inexacta. Del momento que decidimos acercarnos para poder percibir algo a la distancia correcta, como cuando miramos una pintura en un museo, nuestro cuerpo está actuando para percibir. Y entender que la percepción está involucrada en forma íntima con la acción es una forma, si se quiere, es un cambio radical en nuestra concepción del modelo de ciencias cognitivas. Ese experimento, en el experimento de la mano de goma, lo que ve la persona no es su propia mano, pero sí que es a su mano la que recibe la estimulación táctil. Lo que hace el cerebro es integrar el feedback visual con el feedback proprioceptivo o táctil que experimenta y, por eso, si le amenazas con golpearle esa mano de goma, va a experimentar miedo de que se ha golpeado y va a tratar de retirarla, evidentemente. Esto lo que sugiere o permite interpretar es que lo que hace el cerebro es construir nuestra forma de la experiencia, nuestra idea de cómo es el mundo y cómo son las cosas, incluyendo, como parte de este mundo, a nuestro propio cuerpo. Nuestro mundo no es un tablero de ajedrez. En realidad, nos caracterizamos por sobrevivir en entornos no tan acotados, sino inciertos, abiertos y por desarrollar preferencias espontáneamente, ser capaces de luchar contra las eventualidades, contra los imprevistos. Ese sería el rasgo que nos caracteriza. Debemos valorar los modelos simples y parsimoniosos, aunque nos permiten entender cómo con menos información, con menos elementos, somos capaces de anticipar más. Nuestro modo es simple, tiene que basarse en elegir cosas básicas, no en tratar de tener toda la información para luego elaborarla, reelaborarla y procesarla. Imaginemos la situación en la que hay indiferencia a la hora de elegir entre dos opciones. En ese caso, un robot no sería capaz de, a partir de un criterio y de un análisis de datos, romper el equilibrio que le supone elegir una opción o la otra. Sin embargo, en las situaciones reales donde los humanos no tienen manera de romper ese equilibrio, lo rompen utilizando o accediendo a su parte emocional. Simplemente el cansancio o la pereza nos lleva a romper esa estructura de equilibrio. Cuando pensamos en las ciencias cognitivas tradicional, generalmente lo que se investigan son acciones muy concretas. Tomar una decisión, resolver un problema, cómo percibimos. Es como si siempre estuviéramos muy ocupados, trabajando todo el tiempo y nunca estuviéramos haciendo algo divertido, algo que ni siquiera sabemos hacia dónde va. El juego, tradicionalmente, es precisamente ese tipo de actividad, la cual está abierta, en la que se crean nuevos significados, nuevas metas. Y eso es un desafío para las ciencias cognitivas tradicionales. Y es algo interesante ver esa dinámica de creación, de creatividad que no solo se manifiesta en el juego, obviamente, se manifiesta en otros aspectos de nuestra vida. Pero tradicionalmente, de alguna manera, eso estaba en un punto ciego, la creación de nuevos significados. Tradicionalmente, la acción ha sido conceptualizada como el control de nuestro cuerpo, por ejemplo, por nuestro cerebro, como si fuera un ordenador central que indica a cada músculo cómo debe moverse. Pero la acción no es solamente controlar nuestro cuerpo, sino es entrar en interacciones con nuestro mundo. Cuando vemos un artesano trabajando, tallando la madera o trabajando sobre una piedra, es la materialidad la que, de alguna manera, invita y responde a nuestras acciones y no el cerebro, el que indica con qué fuerza tiene que, por ejemplo, tallarse, martillar o de qué manera moldear una figura. Es el hecho de hacer las cosas el que nos da la mejor pauta de cómo debemos aprender a hacerlas. Aprendemos a hacer lo que tenemos que hacer, haciéndolo. No hay otra manera. Cuando un artista está haciendo un dibujo de una figura humana, se está combinando tanto el trazo del lápiz, la imagen que tiene la memoria y, de alguna forma, la imagen corporal que resuena en su cuerpo de la figura que está intentando representar. Por lo tanto, es difícil hacer explícito toda esa interacción en forma de algoritmo, en forma de plan, de acciones. Algo que sucede, sin pensarlo muchas veces, es que cuando hablamos con una persona, sin quererlo estamos corregulando la distancia interpersonal. Si se trata de un amigo y tenemos una conversación un poco íntima, podemos acercarnos y hablar en voz baja. Si se trata de una persona que conocemos por primera vez, hay una distancia razonable y que, si la cruzamos, sin entendernos nos sentimos incómodos. Eso es algo que hacemos sin pensar. Nuestro cuerpo sabe exactamente en qué contexto y con qué persona la distancia es la óptima. Ese es el punto de partida que nos interesa. No tanto el punto de partida de qué es lo que sucede cuando yo intento razonar sobre las intenciones de otra persona, sino qué es lo que sucede cuando estamos embebidos, imbricados en una interacción con el otro. Un ejemplo de ello sería dos personas bailando. Cada una de ellas tiene que adaptar su propia conducta a la conducta de las demás y, para ello, tiene que ir interpretando qué es lo que está haciendo el otro, pero no interpretando desde una perspectiva distanciada o inferencialista, no, no, directamente en su propio movimiento. Nota que le empuja porque quiere que se dé la vuelta o que lo siguiente va a ser una voltereta. Anticipa qué es lo que va a venir y responde adecuadamente en función de lo que anticipa, en una especie de bucle de reciprocidad. Ni el cerebro es un ordenador, ni la mente está completa sin el cuerpo. La importancia de esta idea cambiará la manera en que la mente será estudiada a partir de ahora. El cuerpo es lo que hace que el mundo nos importe. No podríamos tener ningún interés en las cosas que nos suceden si ese interés no fuera corporal. El progreso en la comprensión de la mente dependerá de audaces propuestas conceptuales transdisciplinares que llegarán más lejos que las actuales. Pero necesitamos investigación más conceptual y más básica para tener hipótesis sobre cómo nuestro cuerpo y nuestra mente se adaptan y se acoplan al mundo natural y al mundo social. Investigación que nos permita tener nuevas ideas, nuevos conceptos y no tanto que se aproveche de recursos tecnológicos. Estar a la altura de estos cambios requerirá una profunda renovación en el perfil de los investigadores. Lo que nos hace falta justamente de cara al futuro es personas formadas con las herramientas técnicas, matemáticas necesarias para construir los modelos y con conocimientos cognitivos y sistemas de control necesarios para poder integrar en una persona esta formación. Yo creo que el futuro de las ciencias cognitivas es muy interesante en el sentido de que involucra a disciplinas que antes quizá no habían estado trabajando de manera conjunta. Disciplinas científicas, disciplinas científicas de las ciencias duras, por un lado, la neurociencia, las matemáticas, las ciencias de la computación. Pero también involucra un nuevo encuentro con las humanidades y las ciencias sociales. Y si se quiere, el futuro precisamente de una ciencia corporizada de la cognición es el estudio del ser humano en su totalidad. El ser humano en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, el ser humano como proyecto de sí mismo. Un gran desafío para humanistas, ingenieros y científicos de mente amplia e inquieta. Un reto que promete ser emocionante. Un reto que promete ser emocionante. Un reto que promete ser emocionante.